Y a propósito del trabajo, los latinos desempeñaron un papel crucial para mantener la economía estadounidense en marcha durante la pandemia. Un nuevo estudio revela que como grupo contribuyeron con 2.8 billones de dólares a la economía durante el año 2020. Esta cifra es más que el Producto Interno Bruto del Reino Unido, de India o incluso hasta de Francia. En ese año en que parte de la economía se paralizó, las contribuciones de los latinos bajaron menos del 1% frente al PIB del resto de la población que se contrajo 4.4%. Y es que a pesar de los cierres de negocios por el COVID-19, la reincorporación de la fuerza latina al trabajo ha sido mucho más rápida. Además, nuestra gente se mantuvo en puestos esenciales incluso cuando se contagiaron de COVID-19. La mayoría regresó al trabajo con rapidez. Los investigadores destacan que los latinos son la fuerza económica en crecimiento también porque en la última década su nivel de preparación ha incrementado. Muchos además se han convertido en propietarios de viviendas y negocios también.